...informales, 9.44, hasta las 10 los acompañamos aquí en vivo en la tele y vamos a hablarles sobre los hábitos de alimentación. Sí, hay otra forma de relacionarnos con la comida, esa fue la pregunta que se hicieron la periodista Soledad Barruti y el filósofo Darío Steinreiber, que traen desde Argentina, en realidad lo van a estrenar acá, o sea, vienen ellos desde Argentina, pero van a hacer acá la charla, la comida muerto que se va a presentar esta noche en el Antel Arena. En este evento, ambos nos invitan a cuestionar lo que comemos y los efectos que tiene nuestra alimentación sobre el mundo que nos rodea. Tenemos a Soledad con nosotros y vamos a estar hablando sobre esta charla, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Soledad, bueno, vos sos periodista, has trabajado para distintos, escrito para distintos lados, The New York Times, Gato Pardo, La Nación, Revista Amfibia, y has escrito por lo menos un par de libros vinculados al tema, Malcomidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, que tiene muchísimas ediciones, y Mala Leche, el supermercado como emboscada. ¿Por qué te empezaste a vincular con el tema de la alimentación? Bueno, como todas las personas, me daba intriga, ¿no? De dónde venía lo que comía, qué hacía, cómo la comida había llegado ahí y qué procesos había atravesado. Cuando empezamos a cuestionar la alimentación, empiezan a aparecer como que se despliegan una cantidad de relatos, algunos muy truculentos, ¿no? Decís, ah, yo quiero saber esto, quiero realmente enterarme de que es así. O mejor no saber, por la duda. O mejor no saber. ¿Cuánta gente hay a la que le preguntas, vos sabés lo que estás comiendo y te dice, prefiero no saber? De ser de las respuestas que tenemos más interiorizadas y que más tremenda resulta, porque no hay nada peor que no saber lo que te están metiendo en la boca tres, cuatro veces por día en que estás haciendo parte de tu persona. No solamente por lo que implica en la salud, y justamente de eso es lo que venimos a hablar, sino por lo que implica en la construcción de nuestras identidades. ¿Cómo nos relacionamos con lo que comemos? ¿Cómo humanidad siempre fue la manera en la que nos relacionamos con un estar en el mundo? Ese estar en el mundo hoy es tan enajenado que no nos permite siquiera preguntarnos de dónde viene lo que comemos. Acá en Uruguay, perdón, Nico, ustedes ven que hay un interés particular por estos temas, porque también van en concordancia con un mayor tratamiento público de estas cuestiones que tú mencionabas, ¿no? Me parece que en varios países de la región, acá en Uruguay también. Bueno, tienen conquistada una ley, tienen conquistada la ley de alimentación saludable, que nosotros en Argentina hoy se supone que estamos ahí, que un diputado se va a tratar esa ley. Vienen con un debate público que acompaña, obviamente, una madurez de la sociedad alrededor de un tema, o por lo menos un cuestionamiento. Pero además, a mí lo que me parece más interesante de venir a Uruguay tiene que ver con una forma de pensar y una forma de relacionarnos también desde lo rural, desde la construcción del país, desde cómo pensamos esta conformación territorial. Es productores de alimentos, ¿no? Exacto. Como Uruguay, como Argentina. producimos alimentos, ¿producimos alimentos o producimos en realidad cosas que se buscan vender a buen precio y a costa de qué? Ahora, perdón, te corté mal. Vamos, no, no, no. No, 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 termina, termina. Bueno, hay una cantidad de eso de implicancia sobre las decisiones que vamos tomando que tiene que ver con, no sé, los problemas luego de agua, de agroquímicos, de problemas que existen tanto en la ruralidad como luego en las ciudades cuando se comen estas cosas que no sabemos qué son. Porque estas cosas que no sabemos qué son, hay que decirlo, ¿no? Como son tóxicas, son dañinas, hacen, generan una cantidad de problemas con los animales, una cantidad de problemas en la ruralidad. O sea, no saber no es gratis. No saber nos escinde de una historia que en realidad tenemos que empezar a modificar porque si no estamos rumbo a un colapso inminente que ya sabemos que no tiene demasiado tiempo para suceder. A eso iba justamente. Cuando alguien dice, prefiero no saber, a veces es porque piensa, prefiero no saber porque igual no puedo hacer nada al respecto. Es decir, entonces, si sabemos, ¿podemos hacer algo al respecto? Es muy interesante lo que decís. Saber nos lleva inevitablemente a generar una transformación. La primera para mí es salir del supermercado, yo lo tomo y lo tratamos como un territorio zombie, en donde de repente uno va y lo único que se espera de uno es que sea un buen consumidor. Y que básicamente para ser un consumidor, ¿qué tenemos que ser unas personas de fe? Creer en lo que las marcas nos proponen como comida y no investigar más allá. Eso es un buen consumidor. Vamos, buscamos lo que creemos que es mejor según lo que nos es dado. Y en realidad cuando empieza a aparecer la información y cambiamos publicidad por información, lo que hay es un despertar hacia unas elecciones posibles. La primera elección es salir de la trampa perfecta que es el supermercado y pensar otros espacios de consumo que existen, que están. En Uruguay la cantidad, la red de agroecología de Uruguay es enorme y es espectacular. Hay en el supermercado también presencia de la red de agroecología. Hay también otra posibilidad de relacionarnos con lo que comemos en la medida en la que empezamos a cocinar, en la medida en la que empezamos a volver a la cocina como un territorio no obligado y de pérdida de libertades, sino todo lo contrario. Un territorio de conquista de esas libertades de creación, de producción para nosotros mismos, de recuperación del tiempo. Y empiezan a ver estos como espacios de reparación posible. ¿Lo son todo? No, por supuesto. No es que nos van a modificar desde lo individual, pero tiene su efecto polinizador el cambio de cada uno. Y obviamente luego lo que se pide es políticas públicas e incidencia más en la macro política para que haya cosas que no sigan pasando, como no podemos seguir envenenando la tierra, no podemos seguir hacinando animales. Por ejemplo, en el tema de las políticas públicas, y tú mencionabas acá en Uruguay lo de la alimentación saludable, acá también hubo polémica en su momento, este mismo año, con el tema de la ley de etiquetado, que es lo que justamente en los productos te ponen la cantidad de grasa saturada, azúcares y demás, que de hecho Uruguay venía un poco retrasado respecto a otros países de la región en cuanto a las etiquetas en los productos que uno consume. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso puede favorecer, porque también se generó polémica por el tema de los límites, las cantidades y demás, y cuándo se etiqueta, cuándo no? Este es un tema que no nos es ajeno, y que muchas veces se pone en discusión la efectividad para el consumidor de esto. Mirá, yo creo que es efectiva, uno tiene que mirar la efectividad en cuál es la oposición que tienen las cosas, cuál fue el lobby en contra de la ley, proporcional al impacto que tiene en la comunidad, en los ciudadanos que se encuentran con información que nunca antes habían tenido. A saber cuánta azúcar le agregan los fabricantes de los productos a los comestibles es algo que nosotros como consumidores no podemos acceder fácilmente. Ahora, gracias a que haya una ley de etiquetado frontal con octógonos negros que indican rápidamente cuando hay un exceso, hace que esa decisión de compra se vea modificada. En todos los países que llevan más tiempo, por ejemplo Chile, en todas las evaluaciones que se hicieron de impacto, el impacto es muy directo. Por eso las marcas lo resisten de una manera tan virulenta, y por eso lograron en Uruguay, por ejemplo, algo que para mí es tremendo, que es bajarle la calidad de la ley. Una ley que había sido aprobada con unos estándares muy altos y muy rigurosos, se le bajó la calidad como una moneda de cambio política. Y eso fue tremendo para una ley que beneficiaba a todos y a todas de una manera mucho más exigente. Las exigencias son para que los consumidores puedan acceder a mejores estándares alimenticios, para que puedan bajar los nutrientes críticos y para que las marcas se vean obligadas a adecuarse a eso. O sea, bajar la exigencia a las marcas es bajar también la calidad de la información que se da a las personas. Bueno, ese era el argumento por el lado de quienes querían mantener los estándares como estaban. ¿Y por qué se llama la comida muerto? Se llama la comida muerto... La presentación que van a hacer. Sí, la comida muerto es un juego filosófico. Darío Steinreiber, con quien lo hago, es filósofo. Y jugamos con esta frase de Dios ha muerto, de Nietzsche, y que refiere justamente a derribar esta manera medio de creyentes ciegos que van orientándose hacia una compra y hacia un consumo que nos va devorando y nos pide un montón a cambio. Somos devotos de una religión a la que adherimos sin saberlo. Este sistema es una forma de religión. Explicamos de movida por qué la comida muerto y por qué este cruce entre la filosofía y el periodismo, en mi caso. Y lo trabajamos en tres ejes, que son el colapso, el placer y lo animal. Lo dije mal, en realidad. El placer, lo animal y el colapso. Y vamos trazando distintos relatos, distintos mitos, distintas formas de tratar la información, como para construir una historia en donde que la comida ya muerto no signifique el fin de todo, sino el principio de muchas formas posibles, nuevas y mejores. Ahora, vos, de los que has podido investigar el tema, ¿cuál es tu diagnóstico sobre eso? Porque yo escuchaba a Darío hablando a propósito de la charla, diciendo, bueno, en realidad la deconstrucción no quiere decir destruir todo. Es decir, que hay otras formas más allá de la forma hegemónica. Sin embargo, vos misma lo planteabas. Hoy en día da la impresión de que hay una variedad de opciones o de señales de alerta para o consumir gluten frío, o consumir orgánico, estas redes agroalimentarias de las que vos dabas cuenta. O sea, hay como distintos llamados que de repente hace algunos años atrás no estaban a propósito de consumir de una manera sola. Sí, es eso, es hacer historicidad para entender que lo que estamos viviendo no está dado, no es algo que vino Dios y nos dijo, así es. O sea, es una construcción humana que en realidad no nos conviene. Entonces, cuando entendemos cómo llegamos hasta acá, cuando podemos hacer un mínimo trazado histórico de lo que nos orientó hacia una determinada forma civilizatoria, podemos encontrar las puertas de salida hacia una multiplicidad de opciones. Justamente una de las cosas más hermosas de la humanidad es la posibilidad diversa de la creación, de las posibilidades creativas que tenemos. O sea, hay distintas, hay un mapa de opciones. Y hay un mapa de opciones, está buenísimo que haya un mapa de opciones. Lo peor que podemos hacer es decir, bueno, este es el problema y esta es la salida. Porque nadie lo sabe, porque además es mentira eso. Tenemos que ir creando estas nuevas historias y estas formas de reparación, tanto de nuestros cuerpos como de nuestras mentes. O sea, nosotros no sabemos cuán alienados e intoxicados estamos posta con un sistema que es adictivo, ¿Y en el Río de la Plata estamos peor en ese sentido? Mira, yo veo que, o sea, en realidad vamos hacia un franco deterioro cada vez mayor porque la transición alimentaria es cada vez más violenta. Eso también se ve, las estadísticas son muy contundentes, dichas por la Organización Panamericana de la Salud, vamos aumentando el consumo de objetos comestibles en detrimento de los alimentos de verdad. Eso se da en toda la región. Hay países donde eso es más severo. Nosotros en Argentina, en Uruguay, tenemos una inclinación muy grande. Hay niños y niñas que comen cosas de paquete todo el día y la salud de esos niños y niñas que son las nuevas generaciones está totalmente deteriorada por eso. Y compran esas cosas de paquete y comen esas cosas de paquete porque nosotros los adultos a cargo creemos que eso es alimento y que les hace bien. Yo como mamá fui mil veces y le compré juguito a mi hijo y se lo ponía en la mochila y gastaba un montón de plata para que comiera el yogurcito todos los días, dos veces por día era mejor. Hoy en día entiendo que nada de eso es alimento y que es mejor no tenerlo, pero llegar a eso es un montón. ¿Qué desayunaste hoy, se pudo preguntar? Solamente tomé mate. Solamente tomaste mate. ¿Y qué cenaste anoche? Somos dos. Y anoche comimos un arroz, fuimos a comer ahí una comidita muy rápida de un arrocito con verduras. Justamente en ese sentido. Esto también tiene que ver con el acceso que tiene el consumidor en general a productos que no son procesados, que no son de paquete, que muchas veces también ahí influye el tema del precio, el tema de la información. La información más que nada. Yo creo que el principal lujo de verdad es la información. La cantidad de dinero que gastamos en cosas que no necesitamos. Si yo te digo, juguito, gastás, sacás de encima todo lo que sea, bebidas azucaradas, y bebidas, tomás agua, agua de la canilla, vas a estar mucho mejor y vas a ahorrar plata, no vas a gastar más plata. Hay que cocinar, cocinar con ingredientes de verdad. Todavía es más barato que comprar cosas de paquete. Sí es cierto que hace falta información, no solamente para valorar nuevamente la comida de verdad, sino para saber cómo preparamos esos alimentos, cómo nos organizamos. A mí, yo trabajo, tengo dos hijos, una vida igual que todos con un montón de complejidades, y no se me ocurre que la comida no sea algo que se vaya a cocinar en mi casa. Y eso es una cuestión de organización posta y de decisión. Pero cuando sacamos, salimos de esa caverna donde creemos que en el supermercado realmente conseguimos alimentos, bueno, podemos empezar a inventar unas salidas. No vas al super, no vas al super, ¿no? ¿Nunca? ¿Dónde compras todo lo que consumís? Me llegan bolsones de... ¿Debís? ¿A lugares que hacen? Pido a pequeños productores, productores de familias. En Buenos Aires se desarrolló una red muy grande en pandemia. La verdad es que ya llegan a un montón de lugares, pero acá también hay un montón. No, sí hay, sí hay un montón. Bolsones de frutas, de verduras estacional. Comer estacional es más barato. Compro legumbres, compro cereales, compro un montón de cosas. Puedes ir también a los lugares que no son supermercados. Vas a la frutería. Es mejor ir a la frutería que ir al supermercado donde la fruta es las verduras, los alimentos mejores. En el supermercado están más deteriorados porque están más envejecidos, porque tienen procesos de traslado que son enormes. Ahora, para... Son más caros. Claro, es una discusión más profunda, ¿no? Pero tú lo decías al principio. El buen consumidor, esto tiene que ver también directamente con la sociedad de consumo en la que estamos todos inmersos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso son temas que son mucho más complejos y mucho más profundos de los que se habla. Muchas veces parecía que es un tema de dietas. Bueno, no, yo elijo comer sin TAC. Bueno, no, no es así. O sea, hay un montón de cosas que hay que hablar para que podamos realmente volver a tomar decisiones que nos convengan, que partan desde nuestro deseo, de nuestra necesidad de como reorganizarnos y reamigarnos con nuestra fuerza vital. Algo que hoy está totalmente como entregada a las necesidades de consumo de un mercado que nos necesita como mansitos y obedientes, no pensando. O sea, el principal acto revolucionario que podemos empezar a hacer es empezar a pensar de nuevo. O sea, todo hecho para lo contrario. Bueno, la charla se llama La comida muerta. Va esta noche en el Antel Arena junto al filósofo Darío Starriver. Soledad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Mucha suerte. Gracias por acompañarnos. Bueno, llegamos al final con la entrevista con Soledad. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.